Alberto Gaba, jefe de bomberos de la ciudad de Mar del Plata. Gaba, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, señor? Bien, cuénteme, ¿qué han podido evaluar del trágico suceso de ayer, la explosión, ya no de una, sino de dos calderas, que, infortunadamente, se ha llevado la vida de una mujer muy joven, hay otra que está muy mal, y dos niñas que han quedado huérfanas de madre? Sí, la verdad que fue un hecho bastante duro, la destrucción de las viviendas aledañas fue importante, esencialmente, con muchos daños, también la empresa, con diferentes termofracturas en paredes, la verdad que a 80 metros de redonda se ha visto cristales dañados, por la expansiva, por la rotura de estas calderas, la verdad que tuvo que trabajar desde las 6 menos 4 de la mañana, 6 menos 20, hasta las 11.30 horas de ayer, fue un trabajo minucioso, muy delicado, por la situación donde se han llevado a las víctimas también atrapadas. Claro, ¿y alguna lectura, alguna hipótesis al respecto de qué provocó la explosión de las calderas? Sí, ahí con la UCI 11 de kilómetro culposo está llevando la investigación del caso, acompañado por diferentes informes periciales, donde se ha solicitado la condición y el mantenimiento de la caldera, además documentación, planos de instalación de gas, para llegar a la resolución de lo que sucedió en el día de ayer. Claro. ¿Así en una primera vista? ¿Eran equipos viejos? La verdad que no se puede verificar bien, hay que reconstruir todos con planos de obra, de cómo estaba la instalación realizada, si estaba homologada, hay que pedir informes del calderista para que determine qué marca es, porque en virtud del daño que sufrió, no se puede reconocer la marca, tipo, calorías, que trabaje y demás, así que es documentación que se le fue requiriendo a la empresa para... ¿Es una planta habilitada? Estuvo personal de municipalidad en el lugar, a los fines de evaluar esa situación, y todo daría a creer que sí, por lo que informa, está trabajando, no debería estar trabajando en la tarea militar, municipalidad está al tanto de eso, y está realizando la investigación pertinente para elevarle a la Fiscalía el legajo completo de la empresa. Bueno, así que habrá que seguir esperando. Sí, la verdad que en esa parte nosotros tanto nos abocamos directamente a lo que es al rescate y la remoción, ahora estamos esperando diferentes medidas procesales de lo que nos solicite la Fiscalía. Gaba, gracias, buena jornada, muy amable. Muy amable, señor, hasta luego y buena jornada. Bueno, el jefe de bomberos, más interrogantes que respuestas.